Una frase alertó a toda la familia de que la desgracia estaba a punto a arrasar la casa de María y Gabriel. La joven le envió a su madre una nota en la que le advertía, me voy con el creador. La abuela pensó lo peor y fue a buscar a la pareja. No los encontró ni a ellos ni a los dos niños asesinados de tres años y cinco meses, por lo que avisó a la policía. María y Gabriel aseguraban que eran seguidores de la sociedad secreta de los Illuminati, y muchos allegados ya eran conscientes de que tenían problemas mentales. De hecho, era la abuela la que solía hacerse cargo de los pequeños. Él está muy mal de la cabeza, a mí dejó de hablarme porque decía que tenía demonios dentro, explica una amiga de María en declaraciones publicadas en el periódico Levante. La pareja insistía en que eran antisistemas y solían consumir setas alucinógenas y porros, según fuentes consultadas por este medio. Ambos serán sometidos a las pruebas toxicológicas para determinar concretamente su estado pero no destacan que estuvieran bajo los efectos de alguna droga puesto que los agentes los encontraron confusos y diciendo cosas inconexas. Muchas de las personas del círculo próximo a María ya le habían advertido de que Gabriel no estaba muy centrado y que hacía cosas raras como buscar animales muertos por el campo. De hecho, según explica este mismo medio, recientemente había puesto un cráneo de animal en casa porque, les protegía de los demonios. El origen de los Illuminati se sitúa en el S. 18 en Baviera cuando surgió como oposición a los abusos del poder. Punto. Sin embargo, su nombre se ha utilizado después en movimientos pseudo-culturales y sectas en las que se realizan ritos basados en un conjunto de prácticas sexuales, sodomizaciones y sacrificios donde se usan todo tipo de objetos satánicos. ¡Suscríbete al canal!